Soy el doctor Jorge Cancino, director académico del Magisterio en Fisiología Clínica del Ejercicio de la Universidad Finisterrae, que comenzó el año 2015 como una necesidad de especializar recursos humanos en la área de la fisiología, siendo su objeto de estudio la función del organismo en condiciones de ejercicio y bajo un contexto de enfermería. Lo anterior obedece a la creciente evidencia científica sobre los efectos positivos que el ejercicio ejerce en diferentes patologías, así como durante el proceso de envejecimiento. El objetivo del Magisterio de Fisiología Clínica del Ejercicio es formar posgraduados altamente calificados en el área de la salud que buscan profundizar en la utilización del ejercicio y estilos de vida saludable, para evaluar y mejorar la condición de salud y física del paciente, formulando y aplicando programas de ejercicio como método preventivo y o herramienta terapéutica en personas con enfermedades crónicas no transmisibles y de avanzada edad. La Escuela de Kinesiología es la unidad académica de la cual depende el programa y cuenta con espacios físicos diversos para que los estudiantes puedan realizar sus actividades tanto de docencia teórica como práctica. Un espacio relevante es el Laboratorio de Ciencias del Ejercicio y el Movimiento, lugar en que el núcleo académico desarrolla sus actividades de investigación y cuyo equipamiento posibilita que los estudiantes del programa, a través de asignaturas y electivos, puedan vivenciar diferentes usos de tecnología de punta, tanto para la evaluación y entrenamiento físico, así como para la investigación a nivel fisiológico y bioquímico. Nuestra investigación científica tiene como objetivo responder a las inquietudes propias del quehacer profesional y de unir la ciencia a la práctica clínica, usando como pilar fundamental las respuestas fisiológicas de pacientes en distintos estados de enfermedad. Las diferentes líneas de investigación del núcleo académico posibilitan que los estudiantes puedan llevar a cabo sus actividades de graduación como parte del desarrollo de proyectos con financiamiento tanto externos como internos. Creemos que nuestro magister contribuye significativamente en la mejora continua de profesionales de la salud y que a través del ejercicio físico busquen mejorar la calidad de vida de nuestra población. Gracias por ver el video.